Y estamos promocionando nuestro tema que es Fuego de Amor Con todo, con todo el amor y con toda la misma alegría de siempre Pues una vez más saludarte y agradecerte por este espacio Es Fuego de Amor Sí, bueno, nuestro último sesión musical junto a Don Jonah Real Family, un artista chileno que vino a compartir con nosotros esta nueva canción Que la canción es para el amor Que queda pega justo también a estas fechas tan importantes Que son como San Valentine, que es Amor y Amistad Y esta canción habla de eso, de amor, de entregarse, de dar todo por su pareja De luchar por el amor Así que vayan a verlo, eh Muy imposible que sea la misión Lo compusieron en la pandemia, o sea, ¿en qué se inspiraron? ¿En qué se inspiraron en la canción de esta canción? Ya que nos habla acá de la mente Bueno, la verdad es que nosotros nos inspiramos siempre en situaciones reales de la vida Bueno, en pandemia obviamente nos motivamos mucho en escribir, en hacer canciones Pero nuestra motivación siempre es hablar sobre historias reales De lo que pasa a la gente, de las cosas que uno sueña o lucha por tener Y en esta canción hablamos de eso, de luchar por el amor verdadero No solamente el amor en pareja, sino que el amor puede ser amor a alguien, amor a tu familia El amor, el amor que un todo, ¿no? ¿Cierto? Y si les puedo adelantar un poquito también, como dice Alonso Nos enfocamos mucho en la vida real El video les va a encantar Yo tengo toda la fe que les va a encantar Porque pueden ver el amor hacia un bebé, ¿qué van a hacer? Pueden ver el amor que se lucha día a día a pesar de las circunstancias Les cuento un poquito, el video trata de que están en la guerra Entonces ahí les dejo una clave para que vean todo lo que tuvieron que pasar en la historia Para luchar y llevar a cabo ese juego de amor ¿Alguna frase de la canción o del tema se identifica con ustedes? O algo personal y dijeron, ¿es ahora de ese momento? ¿Ven que irnos? Yo creo que es toda la canción Sí, bueno, en general Todo el tema habla de luchar O sea, yo creo que cada Como digo en esa parte, por ejemplo Mi vida sí yo daría por ti Es como Estamos reflejando aquí Por el amor o por lo que uno quiere Da todo, ¿no? Da la vida Da lo que fuese necesario para tener eso, ¿no? Así que yo creo que cada frase Claro, porque por ejemplo También hay una parte donde dice Convénceme, ¿no? Quiero, quiero Te amo Quiero estar contigo Pero también No nada más en luchar Sino que también hay momentos en los que dicen Bueno, convénceme Veamos que esto va a convenir Que los dos estamos en la misma página ¿Cómo nació este dueto? ¿Cómo nació esa química? ¿En dónde se conocían? ¿Qué fue lo que? ¿Quién llamó a quién? ¿A dónde se supe? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Bueno, yo creo que la verdad Como en toda Como todo en la vida A veces uno no se imagina Lo que puede pasar, ¿no? Y a veces uno hace algo Sin pensar en el futuro Sino que en el momento Entonces, claro Cuando nosotros nos juntamos Era para cantar en un evento En un show Obviamente nosotros nos conocimos En una agrupación Llamada Sonora de Los Ángeles Aquí en California En un nightclub cantando Y ya cuando decidimos Hacer un dúo Primero La primera idea fue Personalmente por un evento Que queríamos hacer Que obviamente no querían A toda la banda grande Solamente nosotros los dos Como solistas Como solistas Entonces Cuando hicimos eso Por primera vez Sentimos la química Al máximo Y dijimos Guau ¿Para qué volver No estábamos Si los dos podemos hacer algo Incluso mejor? Y ahí nació Fue como un golpe de suerte Como cosas del destino De hecho Siempre han impactado A la gente Y también Los vimos ahí En televisión Y en mi persona En lo personal Veo que Si estaban arriba Ahora están más arriba Porque estuvieron en ese show Y la verdad Creo que También les mandé un poquito La vida Y nuestros más seguidores Más fans Sí Totalmente Yo creo que Ha sido una bendición Porque Todo pasa por algo Yo Soy muy creyente Y Han pasado así Como que Nos daba La vida me daba pistas Me daba pistas Pero nunca Nunca me imaginé Que iba a coincidir Con confusión latina Que iba a tener Un compañero chileno Que íbamos a compartir Tantas experiencias Ha sido lo mejor La verdad No Yo creo que Todos los pasos Que hemos dado Hasta encontrarnos Valieron la pena Y no se pelean Obvio que sí Nos tiramos el pelo La ropa Corte Yo creo que No existe nada En el mundo Que tiene que haber Un Yo creo que Tiene que haber En todo Tiene que haber Un equilibrio No siempre vamos Estar felices Obviamente Nosotros siempre Somos positivos Pero sí Hay momentos de estrés Hay momentos de Diferencias No sé Opiniones Cosas así Que obviamente No es nada Fuera del mundo Son cosas que pasan Le pasan a las parejas Le pasan Hasta a tu propia familia Hasta con tu mamá Te peleas Que tu mamá Es el amor de tu vida Pero igual te vas a discutir Por ella Por alguna cosa Por eso yo creo que Sin eso No hay No hay el equilibrio Entonces Sí, obviamente De repente Nos agarramos Pero es porque También es como normal Porque ella es mujer Yo soy hombre Ella es de México Yo soy de Chile Tenemos cultura diferente Tenemos Varias formas De ver la vida Distintas Ella viene Ella es un poco Mucho más joven Que yo No un poco Mucho Un poco Pero Claro Muy pobre Venimos de época Un poquito más distinta Entonces Pero claro Acoplarnos Ya después Uno sabe Cómo arreglar Todo eso Con el mínimo Pues muchas felicidades Chicos ¿Qué mensajes Les mandan A esos chicos Y chicas Jóvenes Como ustedes Que de hecho La tendencia Ahorita Está creciendo Mucho La juventud Que va empezando Y muchos Dicen No pues No podemos O alguna puerta Se lo cierra ¿Qué mensajes Les mandan Ustedes Bueno yo quiero Mandarles un mensaje De decirles Que no hay sueño Tan loco O tan imposible Es difícil Claro Pero Mientras tengas Tu meta Y si no funciona Un plan Cámbialo Pero nunca Cambias la meta Sigue Persiste Lucha Por tus sueños Sí Y la verdad Como le digo A todo el mundo Este business De la música Un negocio Es un negocio O sea Por más que tengas Mucho talento O por más que Piensas que se puede Lograr fácil Por el internet Y todo eso Es un camino Bien duro Que si tú no persistes Si tú no mantienes Y trabajas duro Y van a haber momentos Que no vas a poder Ni dormir Van a haber momentos Que va a estresarte Se te va a caer el mundo Va a pensar Que la gente apoya Muchas cosas Entonces Yo creo que La convicción De saber Quien quieres ser Es lo importante Nunca sigas la fama Porque eso Si tú eres bueno En lo que haces Y tú trabajas Eso va a llegar solo Eso es consecuencia De tu esfuerzo Entonces No busques el camino fácil Que después te puede Traer consecuencias Hácelo Paso a pasito Trabajando bien Y eso te va a hacer Llegar lejos Muchas felicidades Chicos Quiero que me manden Ya que hablamos de amor Un feliz día Del amor y la amistad Y quiero que me Carguen esa canción Porque todos la queremos mirar Claro que sí Bueno Y me bailan a esto Sí, venga, venga Primero el mensaje Primero el mensaje